¿Qué tal damas y caballeros? Bueno, pues ya estamos de regreso, estamos transmitiendo desde la Academia o Escuela de Béisbol Cananea Reyes aquí en Cuauhtitlán, Iscali y vean nada más, tenemos invitados de lujo, ya les había yo presentado a nuestro amigo Eduardo San Martán, ¿cómo estás Lalo? Bien, contento y más por saludarte y sobre todo a Juan que son varias visitas que ya tiene Juan aquí a esta Academia de Béisbol Cananea Reyes. Así es amigos, él es Juan Cerros, Reggio Montano, que nos está visitando aquí en este parque deportivo y bueno, su visita es muy importante porque está impartiendo una serie de clínicas para todos estos niños que están desarrollando en este excelente y completísimo deporte que es el béisbol y el béisbol iscalense por supuesto que es el mejor. ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes, muy bien, muy contento, gracias de estar aquí otra vez en la Liga Cananea Reyes con la invitación de aquí de todos los directivos y entrenadores de la Liga y contento de ver a todos estos muchachos y hay algunos que ya los he visto, ya los conozco porque hemos venido, como dice Lalo, ya hemos venido algunas veces y pues contento de que se ha visto un poco la mejoría en ellos, ¿no? Nos vemos y sí se nota, sí se nota bastante. Tú llevas muchos años jugando, bueno, jugaste muchos años y yo todavía estés retirado. Sí, jugué 19 años béisbol profesional, entre algunos de ellos me tocó jugar en las grandes lías con los Rojos de Cincinnati, con los Mes de Nueva York en AAA y así en algunos equipos de Liga Mexicana, ¿no? Y pues sí, ahora este año fui coach de, ya estamos retirado, fui coach de los Guerreros de Oaxaca y pues ahora este invierno he dado trabajando con muchachos, hemos dado clínicas y pues como dice, ya estamos por aquí, tres o cuatro veces hemos venido aquí a la liga de aquí de Cananea y pues muy contento de estar aquí. Excelente, Lalo, ¿tú cómo ves la importancia de que vengan personajes a entrenar a nuestros chicos iscalienses? No, importantísimo, mira, un hombre como Juan les tiene que enseñar primero la mentalidad y luego mecánica, porque es muy fácil llegar y tirar si no calentaste, lastimarte y cuando uno quiere ver la televisión, ah, qué buena curva, no, tiró el slider, yo lo voy a hacer y lo único que pasa es que el codo y el hombro se friegan, entonces a eso viene, a cambiarles la mecánica, ¿cierto Juan? Exacto, es lo que venimos a tratar de ayudarles un poco con su mecánica y como dice Lalo, con su mentalidad, a veces los muchachos, pues hay algunos muchachos más grandes que ya se empiezan a desilusionar un poco, pero yo hablo con ellos y les digo que realmente a lo mejor no vamos a ser béisbolistas profesionales todos, pero el béisbol es importante como cualquier deporte simplemente puedes conseguir alguna beca en alguna universidad, en alguna escuela y realmente como está la situación ahorita en todo México, yo creo que es más importante tener a los muchachos dentro de un campo de juego que dentro de las mismas calles, entonces para mí, la verdad me da mucho gusto ver muchachos ya un poco más grandes de 15, 16 años que vienen y todavía le echan bastantes ganas al deporte Y lo importante es eso, que Juan tuvo todo el proceso, porque él llegó a grandes ligas, ya dijo Mets, AAA y después Rojos de Cincinnati pero hubo un proceso desde niño Juan, entonces lo llevó a un despacio y a lo mejor a los 12 años un día se enojó con sus papás dijo, yo ya no quiero esto, porque es entrenar de alto, pero después mira cómo se formó y ahorita me decía Juan, ya más trabajando con niños, ya más que pensar en jugar por recreación Sí, realmente pues ya, quieras o no, pues la edad como quiera te pega y como dices tú, me siento bien físicamente pero ya no jugamos y juego de vez en cuando por ahí que alguien me invita a jugar los domingos y sí, sí jugando pero ya no es lo mismo, me gusta mucho trabajar con los muchachos jóvenes, con los niños y pues sí, es mi pasión, yo puedo estar en el campo de béisbol con ellos todo el día y es mi pasión Eso es lo importante, Fernández, tú se lo puedes preguntar, agarrar a un niño y transformarle la mentalidad y que hacerlo de un hombre bien, yo creo que poca gente tiene en la disposición Sí, pues básicamente la importancia de esta integración familiar y formación de personalidades en esta edad pues es lo más importante, ¿no? Y yo creo que justamente, no solamente el béisbol, fútbol, básquetbol, natación cualquier deporte va a alejar a nuestros niños de las drogas, de las malas amistades, de las malas costumbres Oye Juan, ¿se gana dinero en el béisbol? Sí, pero se gasta Se gasta más Se gasta más de lo que sea No, yo creo que es como todo empleo, ¿no? Sí, o sea, te va bien, pero tienes que saberte llevar Tienes que controlarte, ¿no? Controlarte, sí, exactamente Habrá algunos que dicen que sí hay, habrá otros que dicen que no pero, pues bueno, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es la pasión que tenga uno por el béisbol como te comento, es mi pasión, es mi vida he vivido el béisbol durante los últimos, yo creo que, no sé, 25, 30 años a lo mejor y seguimos estando en eso y más ahora que te digo, transmitiendo a los muchachos, a los niños, eso es lo que más me gusta Excelente, pues Lalo, no sé si tengas algo más que comentar Sí, sí, quiero comentar, mira, Juan nació en Monterrey viene de una ciudad muy grande como esta, con mucho tráfico pero igualmente importante de industria tienen dos equipos de fútbol muy clavados entre la gente y son de las mejores entradas que hay pero de las mejores entradas que hay en el béisbol es en Monterrey, ¿cierto? con los sultanes, o sea, no están peleados los deportes sino hay gente y afición para todo por ejemplo, el estadio de los sultanes está pegadito con los de los tigres y el viernes hay fútbol americano estudiantil entonces hay lleno, lleno y lleno ¿cierto, Juan? Es cierto, es cierto pues ahorita que están en las semifinales y todo el fútbol pues está, es la pasión ahorita en Monterrey pero igual cuando estaban los play-offs con sultanes es un estadio, es una fiesta, es una fiesta y yo creo que para todos los que nos gusta el béisbol el béisbol es una fiesta y por ejemplo, para mí venir hoy el día de aquí ver tanta gente dentro de un campo de béisbol, para mí es una fiesta Bueno, a mí me encanta siempre saludarte independientemente de que platicamos de béis somos amigos de hace tiempo he seguido tu carrera gracias por estas palabras y Fernando, gracias por tu espacio porque hablar de béisbol y de deporte en los niños a mí me llena completito No, no, pues nada más comentarles que si en Monterrey tienen varios equipos que son realmente apoyados por sus ayuntamientos pues, con su clan escaling no debe de ser la excepción hay muchos deportes, hay grandes talentos grandes estrellas como ya lo hemos podido ver y lo menos que podemos esperar no solamente del ayuntamiento municipal sino del estado, del estado de México es que se apoye a todos los equipos bueno, de cualquier categoría, de cualquier nivel en Cuauhtitlán, Iscali por favor, así se lo solicitamos pongan mucha atención Juan Pues nada, muy... Un mensaje para los iscalenses Antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y como dices tú, esperemos que apoyen no solo el deporte más que nada que apoyen a los muchachos a los jóvenes que es el futuro de México y realmente, como dice Lalo a mí me tocó jugar béisbol desde niño y te soy sincero de los muchachos con los que a mí me tocó jugar béisbol desde niño yo creo que alguno por ahí salió desbalagado pero de tanta gente que conozco que ha jugado a béisbol la mayoría son gente de bien los que no son... pues tienen su negocio, son profesionistas o cosas así y si ellos por algún... o sea, lo llegan a ver este video ellos sabrán que es cierto o sea, hay muchos que tienen su negocio y te digo, o sea, el deporte hace gente de bien y es lo que esperemos que la gente que es lo que apoya a los muchachos jóvenes Excelente Muchas gracias Lalo Muchas gracias Juan Cerros Damas y caballeros yo soy el Capitán Tigre y nos vemos más tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video